Estoy haciendo una lista porque sucede que en New York hay demasiadas, demasiadas iglesias. Yo no podría abarcarlas todas, entonces quiero hacer una lista de un grupo de gente que venga a ayudarme. Nos repartimos así como siete iglesias por cabeza y entonces vamos con unos pomitos con agua con sal, a tirarle agua con sal a los curas, a ver si reaccionan. Óigame, porque los curas de New York se han quedado paralizados. Uno que iba a dar la hostia dicen que está así y de ahí no se mueve. Otro que se iba a presignar está así y de ahí no se mueve. Otro iba a dar la hostia y ahí quedó y no se mueve. Hay que despertar a los curas porque mira, ya yo te dije que no creo en Dios, no creo en las vírgenes. Si ahora los curas se me van a quedar frizados, ¿a qué me acojo? Así es que necesito tu ayuda porque otra cosa que te voy a decir, yo pensé que lo único que podía impactar, dejar anonadada a las gran ciudades de New York era algo de nivel como la caída de los gemelos, pero no, a mí me faltaba todavía mucho por ver. La ciudad de New York tiene un antes y un después de San Patricio Church. Oye, esto está en candela. Hola, pero mira, para esto, en candela, mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City, de la ciudad donde Dios se puso una minifalda y bailó un cancan. Así es que desde esta gran ciudad te doy las gracias porque estés ahí conmigo, porque me des la oportunidad de tener este momento. Ya no me atrevo ni a usar la palabra diversidad, pero de eso se trata, de que Dios vea como tú piensas cuando me dejes los comentarios ahí abajo y veas como yo pienso cuando veas este video que a veces son videos muy locos, pero bueno, siempre llevando un mensaje, un espera de que te lo dije y ya tú sabes, te vuelvo a agradecer inmensamente porque estés ahí y vamos a conversar porque dice otro refrán, tú sabes que me gustan mucho los refranes, dice otro refrán, no hagas cosas buenas, que parezcan malas. Vamos a ver, vamos a ver, si yo te he dicho montones de veces que no creo en Dios en la forma en que las religiones y la gente lo ha dibujado, si yo te he dicho que no creo en las vírgenes, que no creo en los milagros, ahora tú dime, si yo muero esta noche y tú vienes a New York a encargarte de mi funeral, ¿tú me llevarías a hacerme una ceremonia a una iglesia? Imagínate tú mi caja de muertos en una iglesia pentecostal, cuando yo a ver si mire de reújo y ve aquellas piernas peludas de aquellas mujeres, no se te ocurra, y de testigo de Jehová, imagínate porque son capaces de meterme una biblia de esa debajo de la caja, no, 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 pero hablando serio, dime, ¿tú crees que tiene sentido, al menos sentido positivo? Porque ahora vamos a ir al otro lado, ¿tú crees que tiene sentido que una persona que se ha proclamado, no una sino muchas veces, como atea, que no cree en Dios, no cree en las religiones, ¿tiene sentido que se le haga una ceremonia en dos iglesias? Porque solo se está hablando del escándalo de una de las iglesias, porque es un ícono de New York, pero es que esta situación venía ya arreglándose, primero se hizo en una iglesia que está en la 14, que es una iglesia dedicada, creo, a una virgen latina, algo así, mexicana, creo, en fin, el caso es que esto se hizo ya en una iglesia, resulta que en New York City muere una transexual que era activista del grupo LGBT. Esta persona muere y entonces se le hace una ceremonia, pero a todo dar, en una iglesia que no sé su nombre, está en la 14, se le hizo una ceremonia, cosa que a mí me pareció, ya de hecho, aún sin saber que la persona era atea, me pareció extraño, porque te voy a decir una cosa, creo que el respeto nace donde tú empieces a respetar, ahí es que nace el respeto, tú no puedes pedir respeto, y eso es lo que estoy viendo muy seguido en diferentes formas en la sociedad de hoy, tú no puedes pedir respeto cuando tú no respetas, eso es muy importante. Entonces vamos a ver, esta activista muere y es velada en esta iglesia que te digo que ni siquiera sé su nombre. Al parecer, mis malos pensamientos siempre buscan lo que hay detrás, al parecer, este grupo vio que haciendo la ceremonia en esa primera iglesia, al no ser una iglesia tan importante, no iba a causar el efecto que ellos estaban buscando. Y entonces se buscó la segunda iglesia. ¿Y cuál fue esa segunda iglesia? Podríamos decir que representa el Vaticano aquí en New York. Es una iglesia ícono, es un monumento de la ciudad. La iglesia más importante en New York, para los católicos e incluso para todo New York, aunque no seamos católicos, es San Patricio, la gran iglesia de San Patricio, donde justamente se le hizo una ceremonia a Celia Cruz, cuando murió, y también ahí se casó la artista mexicana Talía. Es una iglesia muy lujosa, que tiene un público de millonarios, porque la verdad es que para vivir alrededor de esa iglesia, hay que ser multimillonario. Esa es un área de gente rica, pues la gente por lo regular que acude a los servicios de esa iglesia, son gente exquisita, gente rica. Bueno, pues esa iglesia fue escogida, para hacerle la ceremonia a esta activista. Vamos a ver. La otra cosa, que de esta persona, siempre estuvo fuera de closet, fue que era prostituta. Nada en contra de ello, pero vamos a ver. De verdad, tantas personas importantes que mueren, de la comunidad gay, y se les hacen ceremonias en discotecas, lugar apropiado para nosotros, en centros de arte, otro lugar apropiado para nosotros, y la institución, la organización LGBT, tiene mucho dinero por detrás, que le da el gobierno, porque tiene edificios magníficos, importantísimos, dentro de esta ciudad. Entonces, ¿por qué no hacerle la ceremonia, si querían hacérsela, a esta persona, en uno de estos lugares, y tener que buscar precisamente, una iglesia católica, tan importante, y vamos a dejarnos de cuento, toda esa multitud, que fue a esa iglesia, fue a hacer un teatro. Esas personas, nunca van a una iglesia, ni a una misa, ni andan con asuntos religiosos. Te estoy hablando yo, que soy un hombre gay, y que conozco la vida gay. Ninguna de esa gente, está preocupada de religiones, ni cosas por el estilo. Entonces, señores, ¿por qué ir a hacer esa ceremonia allí? ¿Por qué buscar un pleito, una contraposición? Te das cuenta, cómo están dividiendo, y dividiendo, y dividiendo a esta sociedad. Dividen a los blancos de los negros, dividen ahora a los homosexuales, de los heterosexuales. Se está llevando todo a un extremo, para provocar encontronazos. La madre de todas las putas, hoy te decimos hasta pronto, danos fuerza y coraje, para continuar tu legado, hacer frente a los retos, seguir firmes, por los que sabemos, que merecemos amor, igualdad, y los mismos derechos, y una vida digna. Este hore, este gran hore, St. Cecilia, mother of all whores, yo veo muy mal, muy mal, que se haya hecho eso, y ahí viene la frase, que dije anteriormente, si tú quieres respeto, tienes que respetar. Mira, cuando yo llegué a esta ciudad, una de las cosas, que más me emocionó, siendo yo un hombre gay, fue, que ya los derechos, para los homosexuales, eran respetados, para que no hubiera rozamiento, para que no hubieran problemas, nosotros, la gente gay, teníamos nuestras discotecas, de modo que, si alguien quería ponerse romántico, besarse, etcétera, con su pareja, pues ya no sería, una cosa, tú sabes, chocante, en un lugar, donde estuvieran los heterosexuales, ya ningún heterosexual, iba a poderse sentir ofendido, de que no, que ese tipo, que me está mirando mucho, porque nosotros, teníamos ya, nuestras propias discotecas, teníamos nuestras propias playas, teníamos, nuestros propios divertimentos, cuando queríamos, tener una vida, gay, completamente, abierta, pues lo hacíamos, en nuestras áreas, en nuestras zonas, a mí, me pareció, que eso era muy bueno, que eso era muy respetado, y entonces, por ejemplo, el día de compartir con la familia, pues uno va, con su pareja, lo que sea, comparte con la familia, con la gente del trabajo, etcétera, pero entonces, cuando uno se quiere tirar, por las cunetas, y desarrollar una vida gay, amplia, pues entonces, uno se iba, a sus discotecas, a sus hoteles, a sus, a sus lugares, me parece, que eso había sido, una gran ganancia, para la comunidad gay, entonces, surge, LGBT, al surgir, esta organización, empezó, como eso, como algo, que apoyaba, ciertas cosas importantes, para nosotros, los homosexuales, y a mí me pareció, bueno, yo asistí, a las, desfiles gay, yo asistí, a lugares, de LGBT, a reuniones, a todo ese tipo de cosas, y conozco, mucha gente, enrolada, en todo eso, porque como te digo, al principio, me pareció, que esa organización, estaba ahí, para ayudarnos, a nosotros, a tener un espacio, social, digno, como todo, parece, que soy visionista, y veo, lo que tú no ves, mucho antes, empiezo a ver, yendo a reuniones, y a situaciones, con esa organización, empiezo a ver, que una mano política, se metió por debajo, y entonces, se empezó a usar, la imagen, de los homosexuales, para problemas políticos, y problemas sociales, muy fuertes, que ni siquiera, tenían que ver, con nosotros, uno de ellos, que todo el que me conoce, de cerca, sabe que siempre lo digo, es el siguiente, nosotros, los homosexuales, no parimos, no tenemos hijos, entonces, me parece, muy absurdo, que se use, la imagen, de un homosexual, para estar peleándole, a la sociedad, y al gobierno, sobre el asunto, del aborto, de eso, que se encarguen, las mujeres heterosexuales, heterosexuales, y los hombres heterosexuales, ahí tienes, cuando yo empecé, a ver, ese tipo de cosas, me dije, esto no está bien, esto nos va, a como, contraponer, contra los heterosexuales, y vamos a perder, todo el avance, que ya teníamos, en aceptación, de eso, vengo hablando, hace algún tiempo, y si vas para atrás, en mis videos, vas a ver, que no miento, que esta no es la primera vez, que digo, que ninguna organización, tiene que representar, mi homosexualidad, yo tengo más edad, que todas esas organizaciones nuevas, y ya yo era homosexual, cuando ellos surgieron, yo me represento, yo, entonces, cuando empecé, a ver este tipo de cosas, empecé a alejarme, si has buscado, hacia atrás, en mis videos, verás, que también dije, ya no asisto más, a un desfile gay, y eso me entristece, no creas que, por gusto, quiero ponerme en contra, me entristece, porque te repito, sé que al final, vamos a perder, lo que ya habíamos ganado, pues bien, recientemente, una amiga me habla, y me dice, qué pena, que en el estado de la Florida, ya no se permite, la palabra gay, ya no se permiten, los shows, de transexuales, y de drag queens, en las discotecas, etcétera, etcétera, empiezan a haber, una serie de regulaciones, que ya ves, empiezan a echarnos atrás, las libertades, que ya habíamos ganado, eso, no lo estamos buscando, por seguir dócilmente, a organizaciones, que no están haciendo, lo correcto, y entonces, ahí tienes, qué fue lo que pasó, en este funeral, yo nunca había visto, un funeral, y yo no soy católico, pero te digo, por qué, hay que ir a faltarle, el respeto, a otro, yo, nunca había visto, un funeral, donde se bailara, se danzara, y se gritara, viva, a las prostitutas, en el sermón, hombres vestidos de mujer, porque no eran, ni siquiera, transexuales, eran drag queenas, vestidos de mujer, muy estrafalarios, dando los sermones, y hablando, diciendo, que la puta mejor, que había habido, era la que estaba ahí muerta, que muchas gracias, porque eres la madre, de las putas, te das cuenta, es obvio, muy obvio, que ahí no había, un respeto, siquiera, de toda esa gente gay, al cuerpo, del activista, no había un respeto, se usó la muerte, el cuerpo de esa persona, para hacer un show, para buscar, una contraposición, y una guerra, no, no estoy de acuerdo, en lo absoluto, con lo sucedido, en San Patricio, y de nuevo, te digo, ojo, porque están dividiendo, a la sociedad, en una forma, todo el mundo, todo el mundo, y cuando divides, que pasa, vence, el enemigo, tú sabes, cuántas personas, cuántos marines, cuánta gente, realmente importante, muere, y no se le facilita, una iglesia, tan importante, como esa, para hacer una ceremonia, pero es que, yo no me puedo, casar, con organizaciones, yo no me puedo, casar, con ideales, yo voy viviendo, la vida, y viendo, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se deja perder, qué es lo que hay que cambiar, y así es que, te invito, a que aprendas, a ver las cosas, justo en este momento, tan difícil, que estamos viviendo, en la humanidad, me gustaría, que me dejaras tu comentario, y ya sabes, un antes, y un después, de San Patricio, mi espíritu, te reconoce, y te digo, namasté, óyeme, si te gusta este bochinche, volveremos a vernos, y te gusta este bochinche,